¿Qué es la capacitación de hoy? ...por la implementación del registro de apoyos que nos va a contar la doctora Milagros Noli brevemente en qué consiste, pudiéramos tenerla en el marco de esta capacitación. Así que, bueno, yo le doy la palabra a la doctora Milagros Noli y le agradezco mucho a Graciela que está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Milagros. Yo les voy a contar muy brevemente un proyecto que seguramente la gran mayoría de ustedes ya se ha enterado, ha tenido oportunidad de tener algún tipo de información. Desde la Corte, a través de la aprobación de dos acordadas y de manera conjunta con el Ministerio Público de la Defensa, con la doctora Mariana Silvestri, se ha implementado un registro de apoyos para personas con capacidad restringida. ¿Alguien ha escuchado hablar del registro? ¿Saben algo? ¿Qué les ha parecido la idea? ¿Creen que es necesario? Sí. La idea es que sea una herramienta para los operadores y las operadoras del fuero de familia. Entonces está pensado desde un criterio bien práctico el registro. Las acordadas han sido publicadas por la web, pero si alguno o alguna de ustedes tiene interés en recibirlas con gusto, se contactan con nosotras en la dirección y con gusto se las compartimos. Básicamente yo les cuento el estado actual del registro. Antes de la feria, a través de diferentes medios de comunicación, ustedes habrán tenido tal vez la oportunidad de verlo, y en la página web del Poder Judicial se hizo la apertura a la convocatoria para que las personas se inscriban. La primera etapa que hay que superar para integrar el registro luego de la inscripción es una capacitación. La doctora Graciela Iglesias es quien se va a encargar de capacitar a las más de 700 personas que hasta el momento se inscribieron en el registro de apoyos. Luego de la etapa de capacitación viene una etapa que es una determinación de perfiles, y luego viene una entrevista de carácter personal con equipos interdisciplinarios dependientes de la Corte. Una vez que se defina que la persona reúne, porque esto no puede, es una tarea que no puede ser encomendada a personas que no tengan ciertas herramientas, una vez que quede definido cuál va a ser el perfil de las personas que integran el registro de apoyo, el registro de apoyo se va a poner a disposición de los fueros de familia de toda la provincia para su utilización, que va a ser a requerimiento de autoridad judicial. Digo, es como los otros registros que ustedes ya conocen y que utilizan en la órbita del Poder Judicial, cuando surge la necesidad concreta, se libera oficio, el registro lo va a administrar el CAI, el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, pero, insisto, todavía no está disponible. Así que cuando se haya terminado de definir su integración, nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de conocimiento de todos y de todas, seguramente a través de los canales formales de comunicación que tiene la Corte. Bueno, en el marco de esa capacitación, nosotros invitamos a la doctora Graciela Iglesias, porque nos parece que es la persona más adecuada para compartir sus conocimientos, sus experiencias, sus saberes, para poder hacer lo mejor posible este proyecto que estamos trabajando. Y nos pareció, a sugerencia de la doctora Correa y de la doctora Lam, y por supuesto con la aceptación del doctor Gómez, que era muy importante, teniéndola acá a Graciela en Mendoza, que pudiéramos generar este espacio de intercambio con ustedes, que son las personas que hacen la justicia de familia en la provincia. Así que, bueno, seguramente ya la conocen a Graciela, Graciela es la secretaria ejecutiva del órgano de revisión de la ley de salud mental de la Nación, y anteriormente, antes de cumplir esa función, Graciela fue jueza de familia del Tribunal de Familia Nº 1 de Mar del Plata. Entonces Graciela es una persona que no tan solo conoce mucho, es una experta, sin lugar a dudas, de temáticas de salud mental, sino que conoce desde adentro el funcionamiento de la Administración de Justicia. Entonces tiene esa conjunción de conocimientos, desde lo teórico y desde lo práctico, que es esencial para poder avanzar en la implementación de este nuevo tipo de figuras. Así que nos ponemos a su disposición para lo que necesiten, y los dejo con la que sabe el tema. Muchas gracias. Bueno, yo agradecerles otra vez venir a Mendoza, para los que venimos del derecho de familia, tiene como un sabor siempre distinto, porque acá fue donde uno se sentó a aprender tantas cosas en los congresos, teniendo a Aida como referente en el derecho de familia, y bueno, y todo el mundo jurídico de Mendoza, que tiene esta capacidad de generar tanta construcción jurídica, que para el interior, o para nosotros, ha tenido tanta importancia. Hoy en el almuerzo nos acordábamos de las jornadas de Morón, hace muchos, muchos años, donde había una trilogía entre Cecilia Grossman, Nelly Mijerqui, y por supuesto Aida con el maje de Carlucci, donde estábamos todos, éramos casi todas, no todas y todos, alrededor, debatiendo cuestiones que hoy ya no hay que debatir, simplemente que hay que aplicarlo, pero en aquel momento era la medida anticipatoria en el régimen de comunicación, modificar el régimen de visita por régimen de comunicación, las sanciones del derecho de familia, las diversas formas familiares, el primer proyecto de fertilización humana asistida, y ahí aparece la salud mental. Las primeras ponencias que tímidamente me animé a presentar fueron en el año 91, en aquellas jornadas, y tenían que ver con el derecho al matrimonio. Increíble, todavía hoy seguimos debatiendo si este derecho personalísima es de aplicación o no, hay que restringirlo. Bueno, pero desde aquellas épocas es que venimos. Y la instancia jurisdiccional que permite ser poeta también, porque la verdad es que el poema es la síntesis de muchas cuestiones que hacen a la vida y se resumen en una palabra, y uno con una resolución cuando efectivamente la dirige y construye derecho para la persona, es también un poema. Y bueno, y alguno de esos poemas me llevaron al orden internacional a trabajar con el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y hoy estoy respondiendo en el ámbito internacional la armonización en salud mental con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque pareciera, sigue pareciendo, que fueran dos colectivos distintos tratándose de la misma persona. En el ámbito de la salud mental se lo trata con los estándares sanitarios exclusivamente como un enfermo y solo se ve la patología. Y en el ámbito convencional, entonces el requerimiento y la aplicación y el reconocimiento y el disfrute de los derechos es otro, y requiere de otra mirada y requiere de otra aplicación. Y entonces los comités, tanto el DEDES como el Comité, hasta el Comité de los Derechos de los Niños, como el Comité de la Convención, nos requieren a nosotros cuáles son las acciones que se están haciendo en el orden interno en el país para lograr una armonización entre salud mental y la aplicación de la convención con el eje de la capacidad jurídica y los apoyos. A veces cuesta hacer estos informes, pero uno, cuando parte de cómo nace todo esto, de cómo es, por qué nos pasa, por qué tenemos a veces esta construcción que por momentos se ve como un modelo mixto. Esto, digamos, hay que poder decirlo para poder entonces analizar, yo voy a hablar desde la Convención de los Derechos de los Personos con Discapacidad para después, en todo caso, tener una síntesis un tanto más crítica en relación a la aplicación en el impacto que tuvo con la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Pero lo cierto es que, en realidad, salud mental, así como se dice, es un eje que proviene de los estándares sanitarios, de organismos internacionales que están en el sistema americano de derechos humanos, pero que hacen exclusivamente a fijar vínculos y acciones y planes de acción para los países dentro de lo que es la OMS y la OPS. Y, de hecho, las declaraciones, así como los instrumentos de monitoreo, por ejemplo, de los lugares que tienen como base el sistema americano de derechos humanos, esos instrumentos son todos elaborados y han sido declaraciones de la OMS y la OPS. Comenzando por Alma Ata, en cuanto al reconocimiento, primero, de que las personas en salud mental necesitaban y se debía aplicar un estándar sanitario con un enfoque de derechos. Este, digamos, como era el famoso, para los que tenemos más edad, salud para todos para el año 2000. Pero, y además establecía la enorme asimetría que existía entre los países desarrollados y los países en vías o subdesarrollados. Toda la problemática de la industria de los medicamentos, cómo se manejaba en relación a África y América Latina. Esto de que aún hoy antipsicóticos que están prohibidos en los países desarrollados acá son de utilización permanente o algunas otras drogas legales que están habilitadas y que en otros lugares no lo están. Pero ese estándar, aquel tan importante del 78 que fijó Alma Ata, tenía además un artículo, lo que era el artículo cuarto, que establecía que no hay política pública posible sin la participación de la comunidad y sin la participación de los protagonistas. Un poco, si hacemos el parangón con lo que es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, al final de la Convención establece nada de nosotros sin nosotros, que no es simplemente un lema, es un mandato legal para los Estados de cumplimiento efectivo, es un constructo de derechos en cuanto a la participación de las personas en cualquier cuestión que los involucre, digo, para empezar a hacer una armonización. Al tener un basamento de derechos, esto necesariamente, desde el campo sanitario, ¿qué hizo el OMS? Se fijó o se apoyó sus declaraciones en la Convención de Derechos Humanos. La Convención de Derechos Humanos, si todos recordamos, artículo 3, el desarrollo de la personalidad jurídica. Y entonces ahí empieza un conjunto de declaraciones que después se convierten en derecho vinculante, pero que conformaron por muchísimos años el SOSLOF, también para nosotros. Cuando empezamos a defender a una persona en la internación y había solo el 482, peligro para sí, y para tercero, no hablábamos de apoyo, no hablábamos de riesgo cierto de eminente, lo que estábamos todos entrenados y formados era lo que habíamos aprendido, por un lado, en Civil I, en relación a esta conceptualización binaria de la capacidad jurídica en lo que es el derecho al goce y lo que es la capacidad de ejercicio, y por otro lado, la mayor protección por parte del Estado organizada a partir de la internación en lugares especializados. Todavía hoy se sigue discutiendo si tiene que existir lugares especializados o no, a pesar de que todos los estándares internacionales y las convenciones remiten a la modificación de estas estructuras y que la atención sanitaria es de acuerdo a los derechos de las personas y fundándose en los derechos humanos con base comunitaria. Entonces, esto hay que ponerle dos puntos. ¿Qué quiere decir con base comunitaria? Ahí nos estaríamos aproximando a la necesidad de establecer los puentes. Hasta ahora se ha trabajado para adentro, incluye el Poder Judicial. Hemos trabajado para adentro dándole respuesta al Poder Administrador que muchas veces no encontró esa respuesta sanitaria y entonces la respuesta nuestra, por lo menos cuando yo he sido jueza, era buscar desesperadamente lugares de internación. La necesidad de la seguridad jurídica de la persona y la seguridad jurídica del orden público del Estado se daba a partir de lograr esta tensión sanitaria en lugares de internación. Pero en paralelo con esto que cumplíamos con el mandato del Código Civil hasta ese momento, estaban las otras declaraciones sanitarias, como por ejemplo a partir del 78 en adelante en Italia empieza el proceso de desmanicomialización con Franco Basaglia y ahí aparece un instituto jurídico que perfectamente se podría poner, yo lo pondría como un ejemplo con este registro del que se está tratando la acordada de la Corte, solo que funciona a nivel local, es de la comarca de Trieste y es la administración de sostén. ¿Qué es lo que hace? No se incapacitan las personas, la capacidad jurídica no está en juego, lo que el Estado hace es generar un sistema jurídico que se llama la administración de sostén donde un funcionario del lugar sustituye a la persona en los actos jurídicos en general patrimoniales mientras se encuentran en una internación involuntaria o está en una situación de crisis. Hay otro sistema, la soberanía de la justicia, por ejemplo, o el modelo austríaco que solo afecta la capacidad jurídica en la contratación, entonces aplicando la lesión subjetiva el acto jurídico cae y es nulo, pero no afecta la capacidad jurídica, digamos, y vamos en parangón con el tiempo histórico. En el 90 otra declaración sanitaria también promovida por la OMS y la OBS que nos empieza a abrir a nosotros acá en Argentina un marco distinto, sobre todo aquellos que yo en ese momento estaba en la defensa y eran muy pocos las herramientas del orden interno fuera, por supuesto, la constitución siempre como como el paraguas y el amparo, pero en lo concreto al pedir la aplicación teníamos un decreto nada más que no visualizaba estos derechos que trajo la declaración de Caracas en cuanto a definir estrictamente que una persona que tiene un problema en su salud mental o está afectada a su salud mental tiene derecho a vivir en la comunidad. y entonces la declaración de Caracas trajo dos cuestiones la primera que es la que armó tanto revuelo en todos lados en aquel año ¿no? año 90 fue que el artículo primero dice que había quedado demostrado en el mundo que la hegemonía que cumplía el hospital neuropsiquiátrico a esa a las resultas de esa época había concluido y que la atención sanitaria debía hacerse necesariamente en una red de cuidados con base en los derechos de las personas a través de la atención primaria de la salud un eje sanitario con mucho impacto en lo jurídico en el mismo momento la asamblea general de Naciones Unidas toma esto y entonces fíjense que tanto Caracas como los 21 principios que ahora voy a hacer referencia son hoy es derecho vinculante para nosotros hoy están dentro de la ley de salud mental y la ley así expresamente lo dice pero ahí se empieza a definir qué es un lugar de atención psiquiátrica por qué la necesidad de un defensor y cuáles son los derechos en juego en aquel momento sucintamente digo Caracas fue y los 21 principios de donde nosotros echamos mano en aquel momento para frente a las ausencias que una persona nuestros defendidos vivía que nos debe haber pasado a todos y a todas desde la defensa porque en general siempre llegábamos tarde o había otorgado un poder en la internación o si tenía un derecho sucesorio ese derecho sucesorio muchas veces estaba cooptado por otro heredero o todas las implicancias que tienen que ver con los DEX hoy con los derechos sociales y económicos no por nada independientemente de las opiniones de cada uno el censo que se acaba de hacer dio como resultado que el 60% de las personas institucionalizadas tienen vivienda y esto debería de alarmar al Estado respecto de por un lado la ley que implica la la desinstitucionalización y la vida comunitaria y por otro lado las personas 12.000 personas que se mantienen aún en lugares de atención psiquiátrica en todo el país y en el ámbito público y privado eso es lo que ha arrojado el censo sin haber censado niños, niñas y adolescentes y sin haber censado a personas mayores que ahí sería de aplicabilidad la convención de personas mayores es otra cuestión pero desde el 91 anteriormente ya aparecía la declaración de Luxor que reclamaba a los a los estados que trabajaran por con con acciones positivas en relación a el desarrollo de la autodeterminación y la autoresponsabilidad de las personas afectadas en su salud mental y esto se repite en las personas con discapacidad intelectual con la declaración de Montreal en el 2004 y ahí ya nos estamos aproximando al caucus que de la convención de los derechos de la persona con discapacidad es el antecedente directo en el 2004 recuerdo una sentencia que confinaba a una persona sin edí en una internación que había citado 169 instrumentos de derechos humanos de reconocimiento que plantean estas cuestiones fue una sentencia del Tribunal Constitucional de Perú en un caso de un pedido de una externación y la cita era de 169 instrumentos internacionales el sistema tanto sanitario como jurídico ha dado numerosas declaraciones así como pactos tratados y convenciones pero la convención vino a correr el eje todavía hoy uno escucha el discapacitado o la persona con discapacidad partiendo de la enfermedad y hoy hablábamos también con esta invitación que agradezco tanto al señor ministro y perdón que no tuve la delicadeza de mencionarlo particularmente y a las funcionarias que en su nombre me han invitado pero es todavía es muy corriente escuchar al discapacitado a la discapacidad desde la enfermedad entonces es muy difícil entender el apoyo si partimos de la enfermedad porque lo que estoy diciendo y así de manera apurada y que tiene que ver con un aspecto sanitario la propia OMS y OPS se basa hoy en todos los planes de acción en la convención de los derechos de la persona con discapacidad el Quality Rights Toolkit que es uno de los instrumentos de monitoreo de derechos humanos que nosotros utilizamos para monitorear lugares de internación o lugares de atención en la salud mental nacen de la OPS entonces esto implica una lógica donde de acuerdo al artículo 26 de la convención de los derechos de las personas con discapacidad la propia OMS tiene que realizar el ajuste razonable para que la atención sanitaria no tenga y hay un documento hay un documento del año pasado de junio del año pasado donde los países los referentes de salud mental de los países reconocen que se debe de modificar la atención sanitaria en una construcción armónica con los derechos que se reconocen en la convención de los derechos de las personas con discapacidad es decir hoy así como empezamos a tener algunas resoluciones hace muchos muchos años tomando un antecedente de Eduardo Cárdenas del año 86 es decir bueno una persona con esto que tiene con esto que le pasa con esto que le sucede con esta patología yo escucho hablar de patología bueno con este diagnóstico las personas no son un diagnóstico ninguno de nosotros que es lo que hace entonces y para poder hacer no tiene que estar ni medicalizado ni estar bajo sujeción ni estar en un voy a decir algo un poco grotesco y espero que se me permita un Truman Show ¿no? de la salud mental donde todo lo que requiere está abastecido en un lugar donde no va a facilitar el afuera ¿por qué la necesidad de este registro? porque hay que construir uno afuera y entonces no tenemos habilitado en ningún y Mendoza es la primer provincia que desde el Poder Judicial y me enorgullezco como parte del Poder Judicial de que esto sea así ha pensado en generar un registro que aún para casos limitados represente un puente un puente para que una persona efectivamente pueda vivir en una afuera nosotros hemos monitoreado lugares de 74 años de permanencia en en un lugar de atención psiquiátrica si uno está 74 años encerrado en su casa aún cuando tenga todos los libros y todo lo que difícilmente podamos sostener nuestra subjetividad y si además de eso recibimos medicación de manera constante y muchas veces ante la falta de recurso humano esa medicación se acentúa la medicación es un bien social es un bien constitucional siempre que no sea usado por circunstancias que tengan que ver con la falta de recursos o humano para la atención o con el acompañamiento o como castigo tal como lo dice la ley nacional de salud mental en relación a la a la convención es todavía más más gráfico más importante porque ha sido disruptivo absolutamente digamos podríamos tomar desde el racionalismo hasta la postmodernidad en cuanto a la epistemología que tiene la convención desde el racionalismo en el sentido de que se reconoce a las personas como que su única ley universal para todas y todos nosotros es nuestra propia autonomía el libre albedrío y entonces si nosotros nos paramos en el lugar del diagnóstico una persona con hebefrenia con esquizofrenia con todas las fenias y toda la variación que tiene la psicosis más la discapacidad las personas en situación de discapacidad intelectual ya sea moderada grave o profunda no tenemos salida porque al estar parados en el diagnóstico lo que está es lo que no puede lo que esa persona no puede ya sea porque no comprende el valor del dinero ya sea porque ha perdido habilidades ya sea porque se ha perdido a sí misma lo que decíamos recién porque camina durante todo un día toma mate y fuma en un lugar y entonces si focalizamos desde ese lugar es muy difícil pensar en un apoyo para las personas con discapacidad psicosocial entonces la primer cuestión que plantea este modelo es la ruptura abrupta de un sistema y tiene que ver con el reconocimiento que el Estado argentino ha hecho de la diversidad humana y así como tenemos la ley de identidad de género y lo que esto provoca la ley de matrimonio igualitario estas leyes tanto la ley de salud mental basada en todos estos antecedentes de más de 40 años y 60 años también digamos desde los 60 en adelante y la convención de los derechos de la persona con discapacidad nos viene a hablar de otro modelo y ese modelo que es cómo se construye un agente moral autónomo cuando esa persona tiene un diagnóstico de esquizofrenia de cualquiera de la esquizofrenia catatónica residual paranoica todos todos los 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 diagnósticos que esa persona pudiese pudiese tener y la convención entonces hubo una discusión muy fuerte entre Canadá y una mujer que es la que de 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 que fue la que trabajó por el artículo 12 con fervientemente que es una abogada que estuvo internada que se llama Tina Mincowiz y donde Canadá quería un sistema un tanto más restringido para las personas con discapacidad psicosocial e intelectual y finalmente todos los los estados representados por las personas y los organismos de discapacidad que estaban en el caucus de la convención acordaron que el artículo 12 era transversal sin diferenciación ninguna basada en esta epistemología de la que hacía referencia es decir una persona no tiene para la convención una división binaria en relación a su capacidad jurídica sino que lo que tiene es titular de un derecho de capacidad jurídica universal y esto implica que todos podemos hacer las mismas cosas no esto implica entonces como una persona puede ejercer sus derechos de qué manera y cuáles son esos apoyos por eso el artículo 12 para actos jurídicos formales que eso es otra división muy importante que tenemos que hacer toma yo te pediría a Sele vos te molestas para ir pasándome porque si no me pierdo en lo que digo Walden no sé si pudiera ser entre las amigas uno le pide a las amigas porque es más fácil no importa estaba acostumbrada al pasador entonces bueno ahí estoy estaba hablando de la capacidad jurídica frente a la convención o para la convención o dentro de la convención que hay un error bastante importante muchas veces en la sentencia respecto del artículo 12 y el artículo 19 de la ley una cuestión es el artículo 12 actos jurídicos formales y otra totalmente distinto es el artículo 19 apoyos informales uno hace a una política pública donde donde la jurisdicción no tendría por qué en principio tener un proceso en principio sino que el poder administrador tiene que garantizar una política pública de apoyos porque refiere a la vida independiente el artículo 19 y el artículo 12 a el ejercicio de la capacidad jurídica formal y entonces ahí sí podemos pensar en la seguridad jurídica en cómo se celebra un contrato con una persona que tiene afectada su salud mental y la capacidad de contratación de esa persona y entonces los apoyos si el acto es sustitutivo o no es sustitutivo y si de todas maneras restricción a la capacidad jurídica implica incapacidad para un acto o es como establece la convención toma de decisiones con apoyo estas son las cuestiones que nos debemos de plantear desde lo jurídico nuestra ahora voy digamos porque esta confusión muchas veces está uno lee una sentencia donde se deja a salvo primero se integra el consentimiento del apoyo con la persona estamos en un problema convencional por eso reitero que yo hablo desde la convención de los derechos de la persona con discapacidad la convención en la observación general número uno el comité expresamente estableció que no es lo mismo capacidad legal que capacidad mental y que una persona tiene el derecho convencional al ejercicio de su capacidad legal y la observación general número uno si ustedes recuerdan establece además que el interés superior se sustituye por el eje de las preferencias y acá es importantísimo hacer dos puntos para poder llegar al apoyo de una manera completa la preferencia no siempre tiene un elemento cognitivo como nosotros hemos sido formados o nosotras hemos sido formadas nosotros no si el que puede el que aprendió a leer un informe o una pericia psiquiátrica hemos visto que es de acuerdo a las funciones psíquicas todos los EU EU psíquico eutímico todos los EU quiere decir que vamos por buen carril que andamos más o menos bien no sé si todos los que estamos en esta sala estaremos EU porque podemos estar haciendo una capacitación y sin embargo tener algún perfilito eso seguro frente entonces digo pero nosotros cuando me acercan cuando yo leo los informes funciones psíquicas dice muchas veces en palabras que no entiendo porque he tenido que pedir mucha mucha explicación que me explicara mucho porque por ejemplo juicio juicio desviado eutímico quiere decir que tiene buen ánimo y juicio desviado y lúcido digo ¿cómo? si a mí yo aprendí el civil 1 que únicamente eran válidos los intervalos lúcidos ¿cómo vamos a hablar ahora? de juicio desviado y lucidez porque además digamos ¿cómo se resuelve esa contradicción desde desde el lugar estrictamente de la psiquiatría? ¿y cómo lo resuelve la convención desde este pasaje de este fundamento filosófico que en realidad tiene que ver con la 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 construcción de que ser persona es mucho más que tener un diagnóstico ¿eh? y por otra parte para el apoyo podemos hacer muchas muchísimas capacitaciones pero de acuerdo a Levinas al grandioso Levinas la la lo primero que uno aprende así como nosotros en la jurisdicción podemos ver un expediente pero si no vemos la persona se nos cambia todo cuando vemos la persona porque tiene que ver lo que nosotros llamamos inmediatez y para Levinas es el rostro y ese rostro es el que finalmente nos convierte en responsables de una diversidad ¿no? dicho así en 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 muy poquititas palabras entonces la observación general número uno dice una persona no es un diagnóstico y puede emitir una preferencia esto que nos pasa en las audiencias que por ahí viene alguien acompañado de un familiar le dice no, no lo que le quiere decir es tal cosa o deje que yo entiendo ¿no? ese nivel de comunicación que también es convencional que es otro modo que no es la comunicación que nosotros también hemos aprendido y que hoy es una es una construcción de derecho comunicación accesibilidad y ajuste razonable esto nos va a dar a nosotros la trilogía para la construcción de un verdadero apoyo porque esto es lo que habilita para que una persona pueda manifestar una preferencia no es la preferencia del mundo convencional es la preferencia que una persona en situación de discapacidad intelectual puede brindar y esto es lo difícil frente a la diversidad humana es la aceptación de siglos piensen que los que han delineado extraordinariamente el concepto más estrictamente proveniente de la psiquiatría primero que nadie fueron los romanos cuando han perfilado las curatelas de una manera extraordinaria que siguió hasta nuestros días entonces es muy difícil romper con este paradigma y pensarnos en que una persona me hablan de yo monitoreé el hospital de Belville es muy difícil hablar de capacidad jurídica y de preferencia en un hospital donde la internación es de personas con discapacidad intelectual profundísima y con comorbilidad y con sonidos guturales y con entonces la pregunta última ya muy filosófica es si la capacidad jurídica y Carlos César Ego da una respuesta a esto es un elemento de derecho humano fundamental subjetivo ligado a la libertad a gracias que no necesariamente está vinculado tan estrictamente con el hacer sino con el derecho de la persona pero sin embargo es cierto que esa persona no va a poder contratar en los términos en que exige convencionalmente el tráfico jurídico entonces hay que buscar hay que hacer los ajustes razonables aceptando a esta diversidad que propone la convención para que esto tenga resultados esto lo discutimos en el momento de justamente del articulado del código civil es decir a donde había que hacer la inscripción en en el registro de capacidad de las personas si digamos una postura siguiendo este mismo eje convencional decía o si esto es para que alguien pueda y puede ser que en un acto tenga necesariamente que ser sustitutivo pero no afecta el todo esa persona sigue sigue en la comunidad sigue con la vida ahora vamos a decir de qué manera cómo porque no es de cualquier manera pero para ese acto va a tener una representación para ese acto no para todos los actos no es que alguien como como vi una sentencia que decía si puedo opinar o dejarle a salvo que siga atendiendo los quehaceres de la casa y tejiendo una sentencia no puede decir eso digamos por eso digo es una concepción primero el estado hasta dónde regula qué es lo que regula y de qué valor le da a la preferencia de la persona que unos lo pueden dar de una manera y que otros lo pueden dar de otra y no quiero dejar de decir que en la preferencia no está el elemento cognitivo en la preferencia está el elemento motivacional y también hubo que aprender un poco de qué quería decir eso porque qué quiere decir la preferencia es simplemente la capacidad de elegir es digamos es el impulso propio ¿no? como decía Santos y Fuentes es el impulso propio lo habla desde los derechos personalísimos bueno este impulso propio ¿de dónde nace para la persona? y digamos aunque no tenga todo lo seu ¿tiene derecho a una preferencia? bueno hemos dicho que sí entonces cuando se integra el consentimiento con la persona del apoyo ¿estamos hablando de apoyo o estamos hablando de una figura que se aproxima mucho a un curador solo que es más flexible? cuando se le pone la representación se adjudica ¿estamos hablando de apoyo? o estamos salvando o estamos intentando cubrir la seguridad jurídica porque lo que no terminé de decir es que en la propuesta que hacíamos por ahí era que en vez de tener la inscripción en el registro de capacidad de las personas este sistema debe operar como opera el mundo con los registros de movimiento de transferencia de bienes entonces es decir yo oficio eso me pasó en la primera sentencia que dicté cuando reconocí la capacidad jurídica de la persona con apoyo pero tenía que comprar un bien y cuando llegamos al momento de inscribir el bien y esta familia había agradecido la única sentencia en la que al notificarse agradecieron la sentencia pero al momento de operativizarla de ejecutarla se encontraron con la barrera que en el registro de propiedad de inmueble no había ninguna anotación para la transmisión del dominio con apoyo entonces el problema está en la persona o el problema está en el sistema evidentemente esto se trata de modificar un sistema a nosotros nos toca una partecita pero no está en todo es como que en el ámbito sanitario sucede más o menos lo mismo en el ámbito sanitario muchas veces se ha depositado no es que ellos consideren solamente que tienen que resolver todas las cuestiones educación salud todos los derechos ¿no? y es solo un ámbito y el apoyo entonces ¿cómo juega acá? frente a esta concepción convencional del artículo 12 donde dice igual el título es igual reconocimiento como persona ante la ley todas las personas en situación de discapacidad porque la discapacidad es la lucha de las barreras la persona y el entorno y la eliminación de esas barreras entonces las personas están en un mismo pie de igualdad que las demás para agregar por esa razón es que no puede haber una sentencia o no debería o cualquier otra situación que restrinja porque se puede restringir un derecho de hecho no sucede todos los días a todos y a todas pero no por motivo de discapacidad y esto es lo que establece el artículo 5 de la convención de los derechos de la persona con discapacidad cuando habla de los distintos tipos de discriminación múltiple que históricamente han sufrido y han vivido las personas con discapacidad se puede restringir un derecho sí pero no por motivo de discapacidad y entonces ante esta cuestión ¿cómo funciona un apoyo? vamos a la anterior y fíjense que acá ponemos la persona con discapacidad o en situación sería mejor porque la discapacidad está en la sociedad ese es el modelo social de la discapacidad no está en la persona entonces esto implica una ciudadanía activa e implica entonces formas flexibles la relatividad la complejidad lo dinámico se presentó en este modelo que trajo la convención y que hemos ratificado y que por ley 27.044 tiene jerarquía constitucional entonces mucho no tenemos mucha movilidad para irnos por fuera de la convención son temporales otra cuestión a pensar las sentencias muchas veces son sin edí aplican apoyo no sé con cuánta intervención de las personas algunas no digo hay sentencias son ejemplares verdaderos trajes a medida para las personas pero hay otras donde establecen sin edí el tiempo del apoyo esto no es la naturaleza del apoyo porque no es un curador no es un funcionario no hay que disargar cargo no hay que es a la persona los chilenos ahora si llegamos porque como hablo tanto no sé si llego he trabajado cuatro años con Colombia y acaba de sancionarse su ley de capacidad legal que modifica el código civil lo mismo con Perú que el año pasado hizo su ajuste razonable legislativo y ahora estamos trabajando haciendo un aporte jurídico con dos proyectos que tiene Chile Chile como son muy rigurosos no hablan de apoyo físico digamos nosotros vemos es corriente ver que una sentencia se adjudica y se designan apoyo y aquí se pone una persona no el apoyo es lo que recibe la persona puede ser una cuestión tecnológica puede ser una ONG pueden ser sus pares puede ser cualquier como dice el artículo 43 que el artículo 43 del código civil y comercial fue el artículo más puro de la convención porque apareció después que ya había cuando se abrió a las audiencias públicas y el observatorio de discapacidad ahí bueno consiguió ese artículo por eso ese artículo dice debajo se define exactamente igual que lo hace la relatora de discapacidad y que lo hace la propia convención en ese artículo 43 y después abajo el artículo dice que se puede inscribir por eso nosotros decimos ahí hay una causal autónoma porque no estamos hablando de una ley procesal ustedes han hecho ahora una ley procesal en relación a esto pero no el código civil quiere decir que ahí perfectamente uno podría echar mano a una causal autónoma en relación al apoyo pero no era eso lo que quería decir pero no importa ya voy a volver se me fue sí ah con el tiempo eso tan importante digo por esta razón es que no no puede ser que si si el apoyo sigue a la persona y lo que le quería decir es los chilenos los hermanos chilenos tan rigurosos que son pero tan efectivos también porque ellos que hacen en los proyectos las curadorías se convierten eventualmente no se sabe son dos proyectos se convertirían en facilitadores el que otorga el apoyo es el facilitador no es el apoyo el apoyo es lo que lo que recibe la persona que hace que tienda hacia una autonomía es el que si una persona tiene repentinamente un brote psicótico lo más probable es que pierda habilidades lo que no quiere decir es que no pueda recuperar otras distintas diferentes pero entonces esto para esto requiere de distintos apoyos algunos de orden formal y otros casi siempre son muchos más son informales que tienen que ver con promover la vida promover la vida siendo quien uno es y no otro y esto no tiene que ver entonces con un modelo normalizador con un modelo rehabilitador sino con este modelo social que pone como centro y como eje a la persona y en esto se basan los apoyos sí vamos como decía hay otro 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 factor que es muy importante sobre todo para las personas mayores que están regulándose en la en la ley colombiana de capacidad legal se reguló las directivas anticipadas no solamente sanitarias casi como que las directivas anticipadas sanitarias son la excepción y ahí también tenemos una cuestión si uno lo vinculara a salud mental cuando hay que hacer el control de legalidad en salud mental y perdonen que mezcle pero es la oportunidad que uno tiene para en estas capacitaciones cuando hay que hacer el control de legalidad está el consentimiento informado el consentimiento informado es el brazo ejecutor de la capacidad jurídica y es un proceso porque eso es lo que determina la voluntariedad entre paréntesis preferencia de la persona lo que la persona pueda manifestar y eso es un proceso estando Leonor acá un poco de vergüenza me da pero hay un proceso bioético que está conformado por tres principios de la bioética que es la autonomía la norma la eficiencia y la justicia pero que además está llena de información no de cualquier manera en un tiempo dado es un proceso dinámico que comienza con la primera intervención y finaliza con la última entonces cuando se habla de internación voluntaria involuntaria la diferencia está en que la voluntaria solo lo es si se ha cumplido con un efectivo proceso de consentimiento informado no es que un profesional o algunos defensores también han dicho yo te lo involuntarizo te lo voluntarizo porque eso hace la capacidad jurídica también eso hace a esto que estamos hablando y desde esa voluntariedad es posible que requiera un sistema de apoyo y ese sistema de apoyo informal sea puede estar dentro de lo sanitario pero no es cierto que para la convención que un acompañante terapéutico sea un apoyo un acompañante terapéutico es un apoyo para el sistema pero no lo es para la persona el acompañante terapéutico está dentro de una estrategia terapéutica no está dentro de la preferencia y la voluntad de la persona lo que sucede es que ante un sistema que no se abrió es el único puente con que contamos para decir bueno hay una afuera entonces solicitamos la designación de acompañante terapéutico acompañante terapéutico ¿por qué? porque no hay operadores comunitarios porque no hay casas convivenciales porque no se no se no se trabaja sobre la ayuda entre pares aún estando en un neuropsiquiátrico una persona puede y tiene el derecho de relacionarse con sus pares y a través de una promoción y esa promoción que habilita la vida tiene distintas características profesionales o no profesionales de la comunidad digamos hoy el poder judicial solo no puede como como digamos esta propuesta es necesariamente intersectorial se puede abrir un camino se puede intimar se puede reclamar se puede requerir pero no se puede dar respuesta porque la respuesta ante la complejidad que la vida tiene y con una situación de discapacidad requiere necesariamente de la intersectorialidad y entonces cuando nosotros vamos al Moyano por ejemplo y estamos en un programa de internaciones prolongadas y la primera vez las señoras las personas las mujeres que estaban ahí nos insultaban porque les parecía que les hacíamos arrancar así de su lugar de permanencia de 20 30 años entonces cuando preguntamos a ver cuáles eran cómo era el programa para promocionar y habilitar a las personas para la comunidad y cómo era la interacción con dispositivos de apoyo por un lado que los dispositivos de apoyo los desconocían hay algunos hay algunos Copidis en Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo que es un modelo de vida independiente por parte del Estado hoy sería el registro dentro del Poder Judicial pero por supuesto que no se puede agotar ni saturar y será excepcional entiendo y debería articular con el afuera pero cuando preguntamos pero no hay profesionales no hay terapistas ocupacionales trabajadora social sí y muchos había pero trabajaban para adentro porque venían los problemas en un sistema cerrado la RT es importante y entonces la actividad llega hasta la puerta del hospital si yo salgo del hospital la RT no me cubre entonces yo no voy a acompañar a nadie para cobrar un derecho de pensión por ejemplo o para enseñar que una persona hay muchísimas personas que sí pueden meter una tarjeta y sacar también se pueden hacer ajustes razonables financieros en otros países se hace en otros países ya se está haciendo ajustes razonables financieros los bancarizados para que las personas que tienen un patrimonio tengan ajustes razonables en relación a la administración sin que eso sea sustitución pero acá no le encontramos todavía el agujero al mate del todo entonces o sustituye o se lo deja absolutamente en soledad y de repente es externado y pasó a ser totalmente capaz de ser considerado incapaz de golpe pasa a ser una persona capaz tiene que ir a hacer su trámite ir a buscar tiene que venir a tribunales tiene que ir a tramitar la pensión tiene ¿por qué? porque no están hechos los puentes entonces la facilitación el facilitador es quien lo provee y el apoyo es lo que recibe la persona para poder promover su propia vida y en eso está esta posibilidad de una directiva anticipada yo no sé los registros donde estarían para el ejercicio de derechos personales o el ejercicio audaz como me he caracterizado tengo una sentencita ahí ya lejana donde en una sentencia esta persona me dice que quiere volcar en la sentencia una directiva anticipada para el caso de descompensación psiquiátrica y bueno y fue respetado y se incluyó en la sentencia no digo que este sea el lugar pero si si hasta y ojalá lleguemos está regulado en otras en otras legislaciones en las que han avanzado más que nosotros en materia de apoyo y y en materia de 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 implementación más estricta con la capacidad jurídica me hace seña Leonora de que debemos hacer si 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 pero no es lo mismo si 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 también es gratuito por eso yo sé que están los registros de autoprotección de todas maneras una incumbencia notarial y ya la están definiendo tuvimos un foro internacional del notariado que se hizo hace unos meses en buenos aires donde claro los notarios vieron que puede ser una incumbencia la delegación de apoyo notarialmente que no sea una cuestión estrictamente jurisdiccional que no sea por adjudicación jurisdiccional perfectamente puede ser notarial una persona va y acuerda un sistema de apoyo notarialmente de la misma manera las directivas anticipadas y también se habló del registro de autoprotección lo que sucede es que hasta ahora nosotros lo hemos visto y tampoco se implementa en el ámbito sanitario y tampoco es y tampoco es cognitivamente porque es de acuerdo a la competencia de la persona y competencia no es lo mismo que comprensión ni competencia no es lo mismo que estar con todo las funciones psíquicas ¿no? Bien ¿vos me cortás cuando haya que cortar? Sí Bien quería llegar a los ajustes razonables podemos pasar al siguiente sí decíamos ¿no? la comunicación por un lado y otra vez la casuística y sé que acá hay muchísima casuística pero uno tiene la que le trae con la vida en un momento se tenía un tema muy como tenemos todas y todos en el en el tribunal con una situación alimentaria pero no sabía que en paralelo se había iniciado el proceso de incapacidad de un chico de 16 años hijo de de esta pareja y en un momento en la provincia de Buenos Aires los creo que acá también los tribunales juzgados de familia hoy tienen su propio equipo interdisciplinario acá en la provincia no sí sí bueno me parecía que acá también no lo recordaba bueno y entonces viene la trabajadora social y me dice me parece que tiene que bajar a ver esta audiencia con este chico entonces cuando lo veo la realidad lo que sucedía es que este chico tenía el síndrome de Wilson que es la falta de metabolización de cobre en el organismo y eso produce un efecto neurológico donde repentinamente pasa de ser una persona convencional a una persona en situación de discapacidad muy profunda el chico babeaba no y entonces había iniciado un proceso de incapacidad no teníamos la reforma en ese momento lógicamente y yo recordé que había estado trabajando en Chile ya por la convención respecto de la comunicación porque la única persona que decía y yo había visto a través de la trabajadora social el informe de la trabajadora social que decía la fonaudióloga que lo trataba que decía que él sí entendía que él comprendía y no podía manifestarse en ocasión de esta situación y entonces me acordé que en Chile habíamos estado trabajando respecto de comunicación alternativa y la fonaudióloga estuvo dispuesta me mandaron material y la fonaudióloga con la facultad de ingeniería hicieron un elemento un instrumento yo ordené que se le entregara una computadora recuerdan las computadoras que en ese momento se le daba para la escolaridad que fuera para este chico y se creó un sistema de comunicación alternativa donde efectivamente él señalaba él podía manifestarse y perfectamente comprendía ya teníamos pericia psiquiátrica dentro del proceso y además la jueza que era yo no sabía que dentro de mi mismo tribunal teníamos los procesos de alimentos de divorcio de violencia y la insanía de este joven digo cómo hay que focalizar tanto en los sistemas y en lo que representa la comunicación porque a veces uno tiende a buscar como necesitamos que nos den soluciones entonces el lenguaje de seña el lenguaje de seña también tiene digamos el colectivo las personas sobas también tiene su propia construcción no es es una accesibilidad pero no es la respuesta integral a la comunicación efectivamente si bien está reconocido por la por la convención como un lenguaje el lenguaje de seña esto trae una cantidad de conflicto dentro del propio colectivo que no viene al caso ahora mencionar pero entonces comunicación y ajuste razonable el ajuste razonable nace estrictamente en la jurisprudencia de Estados Unidos y de Inglaterra es estrictamente jurisprudencial que viene a a resultar este acomodo entre la razonabilidad y la proporcionalidad que tienen que tener los sistemas cualquiera que fuera cultural deportivo económico legislativo para que permita que la persona pueda convivir en comunidad y estos elementos son los sí 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 estos son los elementos constitutivos que tiene el ajuste razonable que donde hay una conducta positiva para transformar el entorno se trata de eso de transformar de adecuar de posibilitar por eso a veces el ajuste razonable se confunde con la accesibilidad pero es esto que decimos de los sistemas no no alcanza solo con poner un intérprete de seña o de poner una rampa implica que todo el sistema tiene que habilitarse frente a la diversidad sin sustos sin miedo no es de cualquier manera hay situaciones muy muy terribles y esto no tiene que ver con el derecho en juego y ahí está la cuestión y será proporcional y razonable para cada persona por eso que un apoyo no se puede tasar de manera general sino que cada uno cada uno de nosotras y nosotros tenemos en la vida distintos apoyos bueno las personas en situaciones de discapacidad también es distinto el apoyo que requiera en cada una de las situaciones por eso es que no hay fórmula la cuestión es cómo si estamos hablando en un acto jurídico formal del artículo 12 es cuál es el tiempo que el poder judicial le otorga a la persona para poder tener esta certeza de la empatía y de que el apoyo le sigue a la persona porque después se va después se va del juzgado del tribunal se va y va a quedar con ese apoyo en la calle en la comunidad entonces esa proporcionalidad no se establece por un informe que sigue siendo estrictamente médico hoy por lo menos mayoritariamente en todas las provincias cuando se piden los informes interdisciplinarios no son informes que establezcan sistemas de apoyo son informes que lo que establecen es el déficit establece lo que esa persona no puede lo que no tiene lo que le falta o seguimos con el sesgo de la peligrosidad no establecemos que sistema de apoyo requiere esta persona para que efectivamente pueda lo que puede no que por obra y gracia de la convención va a poder aquello que no puede si no conoce el dinero no lo conoce pero si tiene derecho al acceso a un sistema de apoyo que supla esa deficiencia sin opacar la personalidad jurídica de esta persona en la comunidad y esto es el desafío y esto es lo terriblemente difícil como porque hay que porque ya no tiene el foco es como con niños niñas adolescentes ponemos en el niño o la niña el déficit lo que hace lo que no puede lo que y no en lo que lo genera que es todo el entorno y todas y todos nosotros y acá sucede exactamente lo mismo con la persona en situación de discapacidad claro que requieren no estamos en Estados Unidos ni la ley Kennedy no se va a dejar a nadie en la calle no tiene que ver con el abandono tiene que ver con mucha responsabilidad comunitaria y entonces cuando uno va con las capacitaciones con los agentes de salud es también con qué color se mira cómo miramos para establecer yo no sé si en Mendoza se establecen sistemas de apoyo antes del dictado de la sentencia cuando el código así lo dice porque ahí tenemos una trampa ahí tenemos una trampa ¿cómo? son provisorios hasta que inicie el proceso le asignamos o le asignamos un sistema de apoyo provisorio que después vemos una serie de cosas si es el que le confirmo como definitivo y no o no y después tenemos la revisión de la sentencia sí sí eso es lo que marca el código el tema es cómo se construye ese sistema de apoyo porque si ese el tema es también cómo nosotros los jueces podemos llegar a revisar así temporalmente como vos decís este sistema de apoyo porque la salvaguardia después quién viene y nos dice este sistema de apoyo pero esas son las salvaguardias que vos tenés que dejar a salvo en la sentencia o sea el tema es cómo pensás vos la salvaguardia si la salvaguardia es sólo la rendición de cuenta estamos en el modelo anterior si la salvaguardia es la regulación de ese sistema de apoyo por ahí lo haces ver con el equipo cada tanto tiempo para ver cuál es el funcionamiento hay en el juzgado siempre tenés un tiempo como para citar como para ver que el equipo pueda ir viendo cuál es el funcionamiento y si la persona no todas las personas son iguales hay personas que no pueden y otras que perfectamente pueden venir ellas mismas a tener una ligazón en relación a esta responsabilidad para la salvaguardia respecto al sistema de apoyo que vos instaurés de todas maneras no era tan diferente con los curadores no sé a lo mejor acá acá no pero en mi experiencia hubo muchas situaciones y cuando empezamos a reconocer derechos a las personas me acuerdo que empezamos justamente con la rendición de cuentas y empezamos a decir bueno el curador tiene esta función pero la persona va a rendir cuentas de manera personal y la verdad que fue increíble la respuesta y ya estoy hablando de muchos años atrás a la reforma actual claro que uno puede pensar bueno pero yo tengo una restitución tengo esto tengo aquello tengo los alimentos tengo el divorcio tengo la sentencia tengo no yo ya sé todo esto porque también lo tenemos todos pero cuando está dentro de la mecánica del trabajo no lo es más y creo que es una cuestión también que tiene que ver con el ranking que tenga digamos porque no es más que una audiencia no es una audiencia más a lo mejor digamos es bueno es para para pensarlo cada uno yo simplemente lo que les he querido traer es este este es un caso de ajuste razonable que se mezcla con discriminación por asociación porque es un antecedente de ajuste razonable que es el caso Coleman donde la persona la madre de una persona en situación de discapacidad la despiden en ocasión de la discapacidad y entonces esto esto llega al poder jurisdiccional y obligan a la empresa a realizar el el ajuste razonable y por eso dice dice el tribunal reconoce los ajustes razonables como medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo y para condicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad de esas personas estos ajustes permiten la inclusión laboral de las personas con discapacidad esto es tanto como que sea la madre de la persona con discapacidad como que sea la persona con discapacidad la que tiene el derecho de laborar un ajuste razonable con las personas que están internadas en los neuropsiquiátricos es que si estas personas toman antipsicóticos o neurolépticos seguramente seguramente que van a requerir de mayor cantidad de horas de sueño no sé si hay acá profesionales yo no tengo autoridad para decirlo pero así dicen los informes entonces seguramente también no va a poder estar dentro de la ley de contratos de trabajo en términos convencionales entonces lo lógico es que haya un ajuste razonable que respete esta diferenciación para poder igualar y que las leyes laborales estén adecuadas a las posibilidades que las personas con discapacidad tienen de elaborar hace muy poco en la provincia de Río Negro se acercó un señor y me dijo doctora yo voy a perder mi trabajo yo trabajo nada más que tres meses me dijo en blanco pero me está por salir la pensión entonces me conviene quedarme en negro porque si se detecta que tiene el derecho de pensión así sea un monotributo social pierde el derecho de pensión ¿dónde está el ajuste razonable ahí? antes de poder pensar en todas las imposibilidades tendríamos que poder pensar más en estos ajustes razonables porque la verdad es que ¿cuál era la respuesta a este señor? que es el negro pero no puede ser desviniendo desde nosotros y nosotras ¿no? que duro bien con el artículo tres de la convención bueno esto lo voy a dejar también bueno no porque es mucho refiere también a la igualdad de oportunidades cuestionado también por lo liberal de la igualdad de oportunidades por lo epistemológico de la igualdad de oportunidades pero el artículo tres que son los principios enumeran e irradian toda la convención y hace justamente al núcleo que es la capacidad jurídica y lo que estamos haciendo referencia de los apoyos y esto tiene que ver con vida independiente igualdad de oportunidades refiere a diálogo civil transversalización normalización normativa es decir que no haya leyes de y para leyes para el autismo leyes para esto sino que haya una normalización que implique inclusión esa inclusión es la inclusión comunitaria también es decir el derecho a y es el derecho a vivir en comunidad y entonces las resoluciones que todas y todos hacemos de distintas maneras en las distintas funciones que podamos tener tienen que tender a esto a establecer sistemas de apoyo que le permitan a las personas vivir en comunidad vamos a ir porque supongo que el tiempo esto esto es lo que le decía del artículo 43 nuestro que es una referencia que hace el informe de la relatora especial Catalina de Banda en mayo de en marzo del 2017 desde el comité de los derechos de las personas con discapacidad esto es fácilmente ubicable y es un informe general sobre apoyo que hizo la relatora hay otro informe que siempre hago mención de él por lo bueno que es que se denomina independiente pero no solo que es un un estudio sobre la capacidad para decidir que se hizo en entre dos universidades entre Canadá e Inglaterra y ahí habla de las distintas formas de resolución de conflicto para generar sistemas de apoyo distintas modalidades para generar sistemas de apoyo estos acuerdos de representación que pueden ser perfectamente homologados que las personas los pueden traer al proceso los que se puedan generar lo que está muy en cuestionamiento si bien la ley de Colombia también dejó la excepción en la adjudicación de apoyos que para nosotros la regla para todas las demás legislaciones es la excepción los apoyos son los que las personas puedan promover y elegir claro que si alguien está institucionalizado ¿qué va a elegir? cuando se ha perdido todo el lazo social familiar y ha quedado absolutamente solo o sola durante años lo único que le queda es el respaldo del poder jurisdiccional muchísimas veces nada más no hay una fuera entonces el desafío y la propuesta hacia donde debemos tender independientemente de las coyunturas que tengamos es a construir ese norte es a construir ese afuera esto es todo lo de la relatora así que lo voy a pasar salvo esto que dice poner en práctica un sistema general en distintos sectores y niveles de gobierno para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a reglos y servicios de apoyo basados en la comunidad que estén disponibles y que sean accesibles adecuados y asequibles es decir esto es la definición que es el artículo 12 del pacto de derechos civiles económicos y culturales de cómo tiene que ser por ejemplo en materia de salud si uno hiciera un parangón también en los demás derechos sociales pero en materia de salud justamente están estas características de accesibilidad asequibilidad y adaptabilidad y disponibilidad bueno sabemos lo que nos cuesta tener agua potable así que es muy difícil pensar en estos términos pero ese es el norte por el que debemos luchar sobre todo desde el mundo jurídico y después dice censurarse de que los sistemas de protección social incluyan el acceso a distintas formas de apoyo para las personas con discapacidad ofreciendo acceso gratuito a tecnologías de apoyo esencial es muy injusto ver yo he tenido la oportunidad de andar por otros países ver cómo en Irlanda en Inglaterra ni hablar de Suecia y Finlandia estas mismas estas mismas conceptualizaciones cobran cuerpo porque si nosotros esto no lo podemos atravesar con el eje de la pobreza nos vamos a equivocar en la apreciación por eso uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas la primera es justamente la erradicación o el tratamiento de la pobreza no es lo mismo y nosotros lo vemos en el trabajo cotidiano la persona que accede a un beneficio de la seguridad social al que no lo tiene es un estatus de dignidad diferente imagínense cuando hay acceso efectivo a recursos tecnológicos en el mundo es algo increíble e impresionante lo que se está generando tecnológicamente para las personas con discapacidad cuando fue el Congreso Mundial de Familia acá que escuchamos a esta a la disertante en robótica que nos mirábamos y no podíamos creer lo que estábamos escuchando habló de humanoides que que administraban o asistían a las personas para la medicación bueno nosotros estábamos todavía en el contacto humano tratando de hacerlo más humano y en ese sentido entonces esto es una síntesis de lo que hizo Michael Bach que es un un catedrático de canadiense que justamente fue uno de los que escribió sobre independiente pero no solo respecto a las distintas planificaciones de apoyo se trate de apoyos informales o de apoyos formales para los apoyos informales es primero que nada es ver qué es lo que requiere esa persona el tema del cuidado personal y de la asistencia la cuestión acá otra vez lo mismo cómo atravesamos la enfermedad y el déficit frente a la promoción y la rehabilitación ese es el desafío para poder medir una planificación de apoyo que esté vinculada con la asistencia sin asistencialismo el acceso a la a los la aparatología a los distintos dispositivos que los hay y maravillosos hoy en el mundo y esta construcción ahora se ha generado por eso digo hay que tener un poco de alerta yo no sé si ustedes saben pero se ha armado un grupo internacional que se llama neurodivergencia este grupo lo recordé por apoyo entre pares es de personas que estuvieron internadas mucho tiempo pero claro el sistema ha hecho lo que lo que ha hecho sobre ellas y entonces tienen una reacción que veremos hacia donde va que es de rechazo a lo convencional en cuanto a la atención a uno digamos que es muy fuerte preocupa mucho porque está vinculado también a la atención entre pares sobre todo de personas que han tenido internaciones psiquiátricas hay una granja en Chile donde están conviviendo y tienen tienen apoyo verdadero tienen apoyo incluso económico por organismos de discapacidad internacional y en nuestro país hay un grupo que integra ese grupo mayor que es una reacción básicamente hacia el modelo médico entonces digo lejos de enojarnos o de pensar que la barbaridad que es esto o no aquello creo que debería hacer pensar en esta necesidad de apertura de los sistemas y la vigencia de estos derechos para hacerlos efectivos porque las personas están reaccionando esto no es únicamente aislado esto está organizado y cada vez es como el humo de buen derecho uno ve que esto va creciendo y creciendo digo simplemente como una nota de color a todo esto el desarrollo de las relaciones el pensar que esta persona no puede implica que no tiene entonces no se habilita a la persona a construir relaciones sociales al contrario las pierde hace muy poquito hablaba con un señor que está internado y que estamos justamente trabajando en un sistema de apoyo y él me decía algo por eso digo que si no atravesamos la pobreza vamos a equivocarnos en las definiciones y en las conceptualizaciones también de los apoyos me decía mira a mí me gusta bañarme y me gusta comer y mi pensión me alcanza basta para cobrar comprar una porción de pizza si estoy acá si estaba internado en el hospital Borda y digo ¿qué le puede decir una persona? que estamos en una audiencia para generar un sistema de apoyo para la externación cuando dice esto dice yo no me quiero ir yo vivo tengo mis cinco compañeras y y bueno y estas circunstancias que son tan humanas porque uno ¿qué ofrece? entonces hicimos un acuerdo no voy a decir su nombre lógicamente pero Juan supongamos y dije mire Juan hagamos una cosa ¿qué le parece si nosotros como organismo con el juzgado con todos los actores porque tenemos tendencia a juntarnos todos para resolver a veces bastante poco ¿no? sobre todo niños y niñas y le digo si esto lo hacemos de a poco y cuando usted tenga asegurado en el afuera lo mismo que tiene en el adentro usted va a decidir en el momento de irse digo la complejidad de nuestra realidad también tiene que ser tenida en cuenta a la hora de la construcción de una modalidad o sistema de apoyo no nos podemos comparar con Finlandia no nos podemos comparar con Suecia si no podemos comparar con Colombia y si no podemos comparar con nuestros hermanos brasileños y que les pasa exactamente lo mismo por otra parte y acá en el artículo 12 en los apoyos financieros la clave está en la comunicación en la interpretación y en derribar nosotros creo que estamos todos de acuerdo con la reforma pero es muy difícil lo propio desde la hay un librito de Francisco Laporta que se llama es un sociólogo mexicano que se llama entre la moral y el derecho y entonces hablando de los que nos ha tocado decidir y de los que deciden seguramente acá es decir con qué moral es con la que decidimos si con la propia o con la media con la media de la población que nos permite salirnos de la propia pero este es un factor que todavía por eso coexisten están coexistiendo y tenemos que aceptarlo dos modelos que no es tanto el jurídico legal que creo que tiene mucho más que ver con lo cultural por eso digo que salirnos de la protección esa es decir pobrecito el pobrecito si no puede hoy hablábamos en el almuerzo digo y siempre lo repito por otra parte digo si es por lo financiero la verdad por qué no me habrán puesto un curador o un apoyo en lo personal y en mi caso digo esta cuestión de asumir lo que dice la convención la dignidad del riesgo la convención establece y solicitan los organismos de discapacidad permítanos asumir la dignidad del riesgo esto es todo un enfoque que hay acá escrito por Eduardo Vázquez una persona un usuario que ha referido a eso eso es en el mismo pide igualdad que los demás pero no por motivo de discapacidad dificilísimo vamos a dejarlo de la influencia indebida porque les quiero mostrar algo supongo que ya estaremos en hora estamos en hora bueno queda muchísimo pero será para otra vez que vengan esto ya los que me conocen saben que es así pero les quiero mostrar aunque sea esto ya estamos esto es de Colombia pero no es lo que más me importaba compartir con ustedes que es decir cuáles son las condiciones indispensables para realizar apoyo cuando se da qué cuando se da la necesidad cuando tiene prioridad y cuando existe la proporcionalidad que para nosotros como personas de derecho no nos cuesta este término de la proporcionalidad acá están los mecanismos de apoyo esto les puede quedar si les interesa los apoyos públicos los apoyos informales pero yo quiero otra cosa que parece que es decir cómo están nuestros nuestros vecinos tomando cómo han ido más allá que nosotros eso les quiero mostrar y ya terminaríamos bueno bueno estas son sentencias digo hemos caminado mucho porque en esta sentencia en una de las sentencias que traje porque evidentemente dice es fuerte pero digo desde donde venimos es claro que si admitiéramos que es capaz de un amor humano no de un simple afecto animal estaríamos juzgando que es capaz de consentir hablando de en un es una sentencia en el caso de violación la recuerdan dice por amor humano precisamente lo que excluiría también el supuesto delito a vinitio y por lo tanto el avenimiento no sería necesario ni lógicamente consistente no habría delito si alguien le facilita a la idiota o a la imbécil bueno un artefacto que también utilizan no sé cómo lo sigue diciendo pero digo venimos de ahí porque la sentencia no se contenta con esto sino que compara a una mujer con discapacidad con un niño digo esto no fue hace tan poco tiempo la sentencia es del 2010 y en otra en otra sentencia un equipo interdisciplinario tampoco no muy lejana de una provincia que además quiero mucho así que no lo voy a mencionar pero que dice se trata de un imbécil imbécil es aquel que camina pero sin los bastones de la inteligencia digo desde ese momento hasta hoy creo que se ha caminado muchísimo y que tenemos muchas muchas sentencias por las cuales sentirnos orgullosos también acá las hay y se las dejo pero como soy cabezona quería mostrarles los de Perú y Colombia por lo menos acá fíjense el artículo 3 nuestro código civil dice en el 31 la capacidad general de ejercicio se presume aun cuando una persona se encuentre en un establecimiento asistencial ¿no? esto nos costó mucho de que se haga así pobre la doctora Cabernet de Carlucci lo que tuvo que sufrir con capacidad jurídica porque estábamos los convencionalistas y los civilistas y entonces era muy difícil nada que no se pueda salvar con un poquito de control de convencionalidad tenemos el orgullo de ser el primer país que ha hecho su reforma pero Perú que ya tenía nuestra experiencia establece toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos no hay presunción simplemente lo reconoce la capacidad de ejercicio solo puede ser restringida por ley las personas con discapacidad tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida y después dice toda persona mayor de 18 años tiene capacidad de ejercicio esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad excepcionalmente tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de 14 años y menores de 18 bueno esto ya tiene que ver con el derecho más propio y después dice el 45 toda persona con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica puede solicitarlo o designarlo de acuerdo a su libre elección y voy a Colombia voy a pasar lo de lo de Perú siempre digo me parece que te voy a estar tres días hablando y ustedes van a tener la paciencia de escucharme por eso te había puesto tanto dice bueno Colombia presume hay una presunción de capacidad todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyo otra otra cuestión para nosotros para la realización de actos jurídicos en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona la presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad protegiéndose su vinculación e inclusión laboral fíjense cómo va evolucionando a tono de la convención lo que ha hecho vamos a ver si están en proyectos se está discutiendo en este momento en Chile pero Chile lo que hace es transversalizar en toda la normativa no es solamente los artículos del código civil sino que elimina o eliminaría derogaría la palabra demente de todo de toda de cualquier norma que tengan increíblemente con eso se modifica absolutamente todo el sistema y regula sobre los apoyos los molesto con esto último esto lo que lo que quería hoy haberme detenido un poco más un poco más que es con los acuerdos de apoyo los que les decía los de los notariales los de escritura pública los acuerdos de apoyo ante conciliadores extrajudiciales que serían los lugares de mediación nuestra las cláusulas de voluntad perenne la publicidad de la directiva anticipada la incorporación de la directiva anticipada en la historia clínica la adjudicación judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos solamente bueno después está país por país acá con puse Nueva Zelanda por lo que había aparecido recientemente pero para que se vea que el mundo camina hacia el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas no de considerar la restricción como una incapacidad y ahí estamos en un problema nosotros si para nosotros nuestra reforma es toma de decisiones con apoyo tendremos que empezar a caminar y a resolver de otra manera de lo contrario vamos a seguir viendo la restricción como una incapacidad y nuestro código civil establece una capacidad general de ejercicio y una presunción que partimos de la capacidad no sé por qué en los procesos se parte de la incapacidad mirando lo mismo que mirábamos antes entonces se inhibe no sabemos si al final va a haber una inhibición puede haber una salvaguardia sí pero no lo sabemos a vinicio por qué hay que desapoderar al principio por qué hay que tomar medidas como si se tratara de una de incapaces cuando no lo son cuando el código civil los dice y además tenemos el paraguas constitucional que así lo establece digo estas son cosas para reflexionar los apoyos no tienen tiempo siguen a la persona la representación no es digamos es una excepción y tiene que haber acuerdo hay que trabajar para la empatía de la persona en un tiempo en una audiencia van a tener la posibilidad procesal de una audiencia previa es buscando la preferencia los informes interdisciplinarios tendrán que hacer porque así nos vencimos en el 37 del código civil y comercial cuando pedimos no diagnóstico pronóstico pero eso no no opta a que se hagan los ajustes de procedimientos a que a que se otorguen la validez de los actos porque lo dice el código y por ahí no sé si se hace tanto en las resoluciones y establecer mecanismos y sistemas de apoyo dentro no es tan complejo para eso hay que conectarse un poder judicial también abierto que pueda conectarse interinstitucionalmente con quienes lo están haciendo desde la sociedad civil las ONG de discapacidad los ámbitos del poder administrador el desarrollo social en todos lados tienen que empezar a prender el ajuste razonable y la accesibilidad para eso antes que ver a un loco o una loca tenemos que ver primero a una persona bueno muchas gracias 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 gracias